En sabor de duradás. Muy bien, como cada sábado le presentamos ahora el recuento de las noticias más impactantes de la semana. Alan, iniciamos el lunes 3 de abril. El pasado lunes la Policía Nacional Civil irrumpió en la guarida de un presunto delincuente en Chinau. Este es el trabajo comprometido de la Policía Nacional Civil. Los cuatro monitores se rescataron con vida y fueron trasladados al Hospital Nacional San Juan de Dios. La Policía Nacional Civil libra una sangrienta batalla con la Mara 18. Desde la última incursión en el correccional para menores de edad, etapa 2. Mismo día en que lograron la liberación de cuatro monitores. Esa misma noche, los delincuentes cobraron venganza y perpetraron nueve atentados contra los uniformados. Tres agentes fallecieron y siete resultaron heridos. La reacción de las autoridades permitió en las próximas horas más de 13 capturas y hasta hoy se reportan cerca de 30 mareros reducidos al orden. Es importante sin duda, pero la prevención lo es más. Hoy, los uniformados irrumpieron en viviendas ubicadas en municipios aledaños a la capital y se reportan importantes resultados. Entre lo más destacado, la captura de Mario Isaac Guzmán, presunto integrante de la Mara 18, acusado de extorsión y asesinato. Este hombre, según las investigaciones, vivía a sus anchas, producto del dinero que recibía de comerciantes del sector y no es la primera vez que está tras las rejas. En noviembre de 2012 fue capturado, acusado de los mismos delitos y se cree que recibe órdenes directas de uno de los líderes de la Mara 18, conocido con el alias de El Andi, el mismo hombre que desapareció de la cárcel Fraijanes 1 en noviembre pasado, junto a otros tres mareros que cumplían condena en ese centro carcelario. La captura de este día es importante según las autoridades, pero no es suficiente. La investigación continúa abierta, mientras alias El Necio, hoy, duerme una vez más en la cárcel. El pasado martes presentamos las campañas de prevención, sobre todo para evitar tragedias en la Semana Mayor. ¡Atención! Se viene la Semana Santa, señores. Muchos participarán de los cortejos procesionales. Otros preparan los sensuales bikinis para viajar al interior de la República en busca de playa, sol y bebidas mágicas. Algunos simplemente prefieren degustar de los platillos de la época y ver películas. Y obviamente, no faltan los que empiezan la rumba el Lunes Santo y se curan el Domingo de Resurrección. Siempre lo decimos, usted, amigo televidente, es libre de decidir cómo y con quién invertir o gastar su tiempo y dinero. El punto es que lo haga con responsabilidad. No es un secreto que previo, durante y después de la Semana Mayor aumentan de manera alarmante los accidentes de tránsito y, en la mayoría de los casos, por el consumo irresponsable de alcohol. De hecho, lo estamos viviendo ya. En los últimos días, hemos sido testigos de aparatosos accidentes de tránsito y es importante extremar las medidas de prevención para evitar engrosar la lista de víctimas mortales. Ahora bien, sabemos que muchos viajarán en autobús hacia los sitios turísticos de nuestro país y es determinante que los usuarios no aborden las unidades si ya van llenas. Olvidemos aquello de que si vamos a caber en el cielo, cabemos en el bus. Mentira, señores. Los pilotos de las unidades de transporte colectivo deben ser responsables y estar claros que en sus manos hay vidas inocentes. Precisamente respecto al tema, la Dirección General de Transporte ha iniciado ya los operativos para el control de las unidades. Se busca verificar que cumplan con la papelería en orden, que las unidades estén en óptimas condiciones, llantas, aceite, frenos, etc. Este tipo de acciones son muy importantes y también se tiene como objetivo evitar el alza al valor del pasaje durante la semana mayor. Antes de, vale cinco, pero el miércoles santo sube a quince. El que pague bueno y el que no esté de acuerdo, que espera el siguiente. Para evitar tragedias, señores, no es suficiente solo con las campañas de prevención. Hagamos todos nuestro trabajo y hagámoslo bien. La semana mayor es la época para conmemorar la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero ojo, insisto, cuidado con las chelas, muchachos. Recuerden que ustedes no van a resucitar el domingo. Estamos recordando las noticias más impactantes de la semana y el pasado miércoles, definitivamente el show. Se lo llevaron una banda de integrantes de ladrones que fueron sorprendidos por una cámara de vigilancia en el occidente del país. Hoy iniciamos con imágenes que nos llegan desde el bello departamento de Quetzaltenango. Cuna del elixir blanco, que ahora por cierto tiene sabores. Hogar de guatemaltecos ejemplares y tierra donde es muy difícil dormir solo por el frío de la madrugada. Pero esta noche hablamos de las malas personas que andan por la ciudad altense. El periodista Erick Kolopp publicó en su cuenta de Twitter este día este interesante video. Fue captado por la cámara de vigilancia de una tienda de conveniencia y muestra a una banda de hambrientos bandidos. Fíjese bien, porque son cuatro mujeres y un muchachón los que ingresan como si nada, pero en cuestión de minutos salen con los bolsillos a reventar. ¿Qué digo los bolsillos? Estos pillos se metieron productos literalmente donde encontraron espacio. Entre todos figura sin duda la mujer de blusa estampada blanco y negro. Fíjese cuántas cosas caben allí. No sé muchos detalles, pero ese sostén debe ser de los más grandecitos que existen. Porque Doña Cuenta lleva gaseosas, galletas, cervezas, sopas, chocolates y una granizada. Ojo, porque eso solo del lado izquierdo. Cada una de estas personas agarró lo que quiso. Y ya con el video, la policía los está buscando. Como pista, los uniformados buscan migajas, envoltorios de galleta, empaques de toallas sanitarias... ...o algún brasier que haya reventado por sobrecarga. Así iniciamos hoy, amigo televidente. Gracias por su sintonía. Somos T13 Noticias y trabajamos para usted. Buenas noches. La madrugada del jueves 6 de abril, las fuerzas de seguridad iniciaron con un vasto operativo... ...que permitió la detención de más de 55 personas. Entre ellas, un peligroso pandillero conocido como el fantasma. Unidos contra la extorsión. Con ese lema, agentes de la Policía Nacional Civil salieron hoy en busca de mareros, extorsionistas y asesinos. Solo un reducido grupo conocía los objetivos, las coordenadas y el impacto del operativo. Al recibir la orden, enfilaron y a las 6 de la mañana irrumpieron en más de 200 viviendas. Buscaban a integrantes de las maras que operan en nuestro país... ...y a quienes no pertenecen a ellas, pero aprovechan el pánico para extorsionar. Se trata el barrio 18, la Mara Salvatrucha y dos grupos de oportunistas... ...que aprovechando la psicosis del miedo que generan las pandillas... ...han logrado amedrentar a comerciantes para lograr el cobro de extorsiones. Los allanamientos ocurrieron en 7 departamentos distribuidos de la siguiente manera. 181 en el departamento de Guatemala, 10 en Escuintla, 5 en Santa Rosa, 2 en Xuchitepeque, en Jalapa, Petén, Retaluneu y Chimaltenango... ...uno en cada jurisdicción. El resultado... ...más de 50 presuntos delincuentes arrestados. Se decomisaron listas de personas que estaban siendo extorsionadas. Boletas de depósitos bancarios, dinero en efectivo, drogas, motocicletas, armas y municiones. Según el reporte de los altos mandos de la Policía Nacional Civil, tres estructuras fueron identificadas, investigadas durante seis meses y desarticuladas esta mañana. Estas personas, a base de extorsiones, habrían logrado amasar una fortuna de más de cuatro millones de quetzales. Escuchó bien, más de cuatro millones de quetzales en un año, a base de chantajes y asesinatos. La Policía Nacional Civil libra una sangrienta batalla contra las maras y el operativo de este día sienta un precedente. La cacería sigue abierta. Bien, estamos llegando al final ya del recuento de las noticias más impactantes de la semana y definitivamente hay que hablar del desfile Bufo 2017, Pablo. Así es, Alan, ayer subimos por allá décimo año consecutivo que T13 Noticias cubre pues esta actividad, además sin censura. Y a continuación le presentamos todos los detalles de lo ocurrido ayer, Viernes de Dolores. Y aquí está tu son, Chabela. La historia inició hace más de un siglo y sigue viva. La huelga de Dolores es única en su género y desde hace 119 años rompe con todos los esquemas. Los estudiantes celebran 40 días de huelga de Dolores cada año y cierran la temporada con el desfile Bufo. Durante el recorrido lanzan consignas en contra de las autoridades guatemaltecas que no cumplen con su trabajo, como lo esperan los estudiantes. Llevan atuendos peculiares, muestran su creatividad a través de las carrozas que fabrican. Muchos se cubren el rostro y otros prefieren no hacerlo. No importa, hay libertad. No faltan las comparsas, importantes son los reyes feos y sus mensajes, que entre bromas dicen muchas verdades. Desfilan con energía y sin importar el clima, bailan, cantan, denuncian, critican y proponen. El desfile Bufo es sátira y es jocosidad. No existe otra actividad que permita esa apertura para denunciar sin temor alguno. Hoy es Viernes de Dolores y los estudiantes celebraron 119 años de lucha y resistencia. Hoy, una vez más, el corazón de la capital guatemalteca se vistió de gala para recibir con admiración el paso firme de quienes llevan capuchas negras, mitad negro y mitad gris, capuchas verdes, capuchas amarillas, naranja, azules, rojas, capuchas blancas, capuchas celestes, mitad fucia, mitad negro. Café, mitad blanco, mitad verde y todos esos colores se fusionaron una vez más para hacer un solo bloque. Porque solo existe una Universidad de San Carlos de Guatemala. Porque hoy, el mensaje del desfile Bufo 2017 fue la unidad como punto de partida hacia un cambio que permita desarrollo integral en nuestro país. No es un viernes cualquiera, amigo televidente. Es Viernes de Dolores. Hoy madrugamos y llegamos a la sexta avenida y quince calles de la zona uno capitalina con un objetivo definido. Celebrar por décimo año consecutivo que somos el puente entre el estudiante san carlista y el resto de la sociedad guatemalteca. Diez años de transmisión del desfile Bufo sin censura y lo cumplimos gracias a Dios. Gracias al estudiante consciente y consecuente. Gracias a todo el equipo de profesionales que nos acompaña. Y gracias a usted, usted que no pierde sintonía de los canales de la televisión guatemalteca. Gracias estudiante san carlista. Gracias pueblo de Guatemala. Que viva la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y que viva la huelga de dolores. La huelga de dolores, la venden los liberales, como los conservadores. Manas a los practicantes, de los platos fabricantes. Huiz a chines del lugar, muchachada, de la patria delegada de Aboncán. Este cerote es tan mula que cuando ahora que hubieran problemas por la sequía, no llueve allá por todo el norte del país, le preguntaron los del Incibume, ¿qué opina del corredor seco? Dijo el idiota, puta, ese Eric Barrondo es cabrón para correr, dijo.